Chef Benito Molina le da la espalda a TV Azteca Decididos a quitarle la audiencia en los Estados Unidos, la empresa Telemundo ya prepara con todo su reality show MasterChef Latino, el cual pretende dejar atrás a la versión presentada por TV Azteca, que en los últimos años ha sido muy seguida tanto en México como en el país vecino. Dado el anuncio, lo que más sorprendió fue que el chef mexicano Benito Molina será uno de los jueces de la primera temporada de MasterChef Latino, programa de cocina que será producido y transmitido por la cadena Telemundo desde Miami a partir del próximo año. Esta competencia culinaria será conducida por la actriz Araceli Arámbula y además del chef Benito Molina, el panel del jurado estará conformado por la chef de origen mexicano Claudia Sandoval, ganadora de la sexta temporada de MasterChef Estados Unidos, y por el chef Ennio Carota, un gran exponente de la cocina italiana a escala internacional y que ha sido parte del jurado de MasterChef Chile. Los jueces evaluarán a un grupo de 14 cocineros amateurs participantes en el concurso para hallar al primer MasterChef latino en Estados Unidos. Las grabaciones iniciaron a principios de octubre y continuarán hasta diciembre, mientras se prevé que el programa se comience a transmitir en el primer trimestre del 2018. Si bien el chef Benito se encuentra encantado de que su imagen ahora tendrá proyección internacional, a los que no les cayó de muy buen agrado la noticia fue a los ejecutivos de TV Azteca, quienes vieron cómo uno de sus jueces prefirió firmar con Telemundo antes que garantizar su permanencia para siguientes temporadas de MasterChef en la empresa de la Jusco. Y es que la producción de Telemundo ya le tenía puesta la mira al chef Benito desde un inicio, al grado que a tan solo unos días de haber terminado grabaciones en México, ejecutivos de la cadena estadounidense lo contactaron y en menos de 48 horas ya había aceptado el ofrecimiento. Aunque mucho se había especulado que el chef Benito ya no participaría más en MasterChef México, lo cierto es que TV Azteca compró recientemente los derechos para hacer al menos cuatro versiones más del reality show en un futuro, donde por supuesto los tres jueces actuales, principiando por Molina, Betty Vázquez y Adrián Herrera, estaban contemplados para estar en algunos de ellos. Aceptando Molina los ofrecimientos de Telemundo, en TV Azteca se criticó a Benito por no esperar una contraoferta por parte de la empresa de la Jusco, aunque otros afirman que fue lo mejor que pudo haber hecho, pues su imagen ahora tendrá proyección internacional y no mayoritariamente en México. Dolidos por la decisión de Molina, en una época donde los vetos ya casi no surten efecto entre las televisoras, no se descarta que Benito pudiera ser llamado más adelante para estar en alguna temporada de MasterChef México, pero eso estará condicionado a que Telemundo lo permita, pues tendrá preferencia de retener o dejar ir al aclamado chef mexicano. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal y nos vemos. Hasta nuestro próximo chacaleo. Gracias por ver el video.